Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes Bueno, ante todo hace días que no me pongo delante de la cámara Tengo un resfriado de tres pares de narices Pero bueno, no se me cura y pasa un día, pasa otro Eso unido a una especie como de nerviosismo interno De preocupaciones y demás, pues estoy como estoy Pero fijaros que yo normalmente en este canal no suelo seguir Vídeos de política y tengo el segundo Pero es que hoy ya no me puedo aguantar Porque estamos llegando al límite Cuando titulo que yo a pesar que hago los vídeos de corridos sin cortar, sin cortes Y yo hablo porque hablo mucho, pero hablo mucho y hablo bien No es que sea prepotencia, es que es cierto Yo a veces debato por whatsapp con compañeros, amigos, incluso en facebook Pero Cataluña está llegando a un extremo Que, ¿os acordáis? Todo el mundo votó a Hitler, naturalmente Y como acabó Hitler no es que fuera un señor que diera un golpe de estado Y se pusiera ante la potencia, una de las más importantes en Alemania Y subiera para... O sea, que fuera un golpe de estado, no, no A Hitler le votaron como tal ¿Cómo acabó? Pues como acabó Mintiendo al país Un genocida Uno de los máximos genocidas que ha tenido La historia de la tierra Bueno, a lo largo de los años habrá más Pero este es uno de los que más nos llega de cerca O más tenemos presente en nuestra historia contemporánea Entonces, ahora aquí en Cataluña tenemos una especie Porque, a ver, podéis llamarle como os dé la gana Pero esto es un golpe de estado en toda regla ¿Vale? Entonces, el golpe de estado como tal Del 23F Que ocurrió hace tantos años, ¿os acordáis? Bueno, pues sencillamente Unos señores armados Asaltaron el Parlamento Español Y pues el rey salió y dio la cara Y entonces el golpe de estado Bueno, ahí hay mucha tela que cortar Pues sencillamente lo que está enseñando este señor Es un auténtico golpe de estado Contra el estado español Porque está haciendo algo totalmente ilegítimo Algo que no puede hacer Pero, vamos a ver en el supuesto De que esto llegue a la conclusión Primero ¿Sabéis el pánico? Porque claro, todos nos llegan noticias Y el señor Orturmal dice Claro, lo que están invitando es al miedo Porque claro, just for si Es decir, quieren votar la independencia La segregación de Cataluña De España Es decir, la independencia total Ser una nación Pero ya nos ha avisado Europa Y nos ha avisado el banco España Que no va a haber dinero Pero es que este tío es que es gilipollas Porque la gente Yo recuerdo Incluso tiempos atrás Cuando pasaba alguna cosa rara La gente mayor De la edad de mis padres Por ejemplo Y va a comprar Eso ocurrió el 23F Y va a hacer acopio de alimentación En los supermercados Por miedo a que no hubiera abastecimiento Bueno En el momento Que dicen Que la banca se marcha De Cataluña Porque ya lo han dicho Que la banca se larga Y este señor dice Que bueno Que va a fundar una banca propia Pero claro Es que el banco español Ya también ha dicho El presidente del banco español También ha dicho Que no va a meter más dinero en Cataluña ¿Qué va a pasar? Un corralito Yo me veo en un corralito Porque toda la gente mayor No yo Porque yo al fin y al cabo Lo que tengo son créditos Bueno Que si el señor Orturma Dice que deja de pagar el suyo Cuando tiene embargadas ya Parte de propiedades Que son de De convergencia y unión Las tiene embargadas Pero este tío Lo que quiere es despistar Porque esto realmente Comenzó hace tres años Porque es lo que quería Era un pacto fiscal Pero como no se lo concedieron Vamos a ver Si litigamos por otro lado Porque todo esto Es una burda mentira Que nos están Nos están haciendo creer En mentira Le están avisando Los sindicatos Le están avisando El Estado Le están avisando Las empresas Empresas muy fuertes Como Pronovia Ya ha dicho hoy Que se va de Cataluña Entonces Vamos a suponer Que realmente Claro Él debe ser Que se quiera autofinanciar No sé con qué dinero Porque en el momento Que gente como mi familia Y la familia De unos cuantos Que tengan ciertos ahorros En el banco Con lo que se está hablando En televisión Van a ir mañana al blanco Y si tienen 10.000 20.000 40.000 80.000 euros Esas pequeñas Cantidades De dinero De gente Que ha ahorrado Toda su vida Pues para uno Tener una pensión Se lo van a llevar O sea Literalmente Lo van a sacar Del banco Por miedo Se irán a su pueblo Lo que sea A meterlo En otro tipo De bancos Que esté más seguro Y no es que Como me decía Un compañero Dani Cousso Que me decía No, es que el banco De Sabadell Estará por toda España O el banco Viva Vizcaya Da igual Pero es que en el momento Que deje de entrar dinero Aquí Que no haya liquidez Como el banco Me va a surtir A mí de dinero Y después Los créditos A la pequeña y media De la empresa Pero vamos a ver Es que esto Este señor Ha llegado al extremo De que una cosa O le pone droga En el Colacao Por la mañana O dice Un harta de mentiras Y a decir Que lo va a pagar O sea Que si Europa no puede vivir Sin Cataluña Perdone Señor Artur Mas Y los Tontos culos Que le siguen A pie y juntillas Lo que Cataluña No puede vivir Sin España Es que no se da usted cuenta Que estamos dentro De un territorio Un territorio Que es una nación Que es la nación Española Como tal Vamos a ver Usted quiere más dinero Eso es lo que está buscando Tener un pacto fiscal Entonces Como no ha conseguido Un pacto fiscal Está armando la María Morena Porque Convergencia y Unión Jamás ha sido Separatista Ni independentista Se lo han sacado De la manga Sí que es cierto Que cuando gobernaba Puyol Hacía lo posible Con cada gobierno central Traerse lo mejor Para Cataluña Pero usted lo que ha hecho Es que no está haciendo Este tío no está gobernando Está despistando Al pueblo catalán Y el pueblo catalán De verdad Yo que estoy en la calle Y que tengo negocio Ya me contaréis Qué hago Porque la pequeña Y la mediana empresa Somos los que damos de comer A muchas familias En este caso Yo doy a dos familias Tengo a dos personas Que trabajan para mí Entonces ¿Qué hago? A ver ¿Qué hago? Porque en el momento Que cunda el pánico Y de verdad El pánico Cunde en el momento Que se habla de banca Tururú A ver Yo te puedo decir Que ya os digo Que yo No soy millonaria Porque yo tengo Una empresa pequeñita Y estoy con créditos Pero Que me cuenten a mí A toda esta gente Que le están creando Inseguridad Que de repente Vengas a sacar Sus ahorros Al banco Ya no digo Las grandes fortunas Porque eso ya Me parece que En bancos catalanes Va a quedar poca Digo La cantidad De gente De la edad De mis padres Que tiene sus ahorros Que escuchen la televisión Y ya veremos En los próximos días Donde llegamos Y donde se llega A decir No hay dinero en el banco Para poderos entregarlo señores Y no podemos darles a ustedes Más de 200 euros diarios Y tú que tengas Tu dinero en el banco Y no lo puedas sacar Así que sigamos Así que sigamos con el rollo Este Con esta mentira Independentista Que Secesionista De querer separar España Que esto es mentira Esto es una mentira Política Primero Para tapar Toda la mierda Que tienen En la Generalitat Porque realmente Y porque tenemos A un cantamañanas Como es Mariano Rajoy Y otra cosa Si en España Vivimos en una monarquía Igual que el rey Juan Carlos I Tuvo la potestad Para eliminar Un golpe de Estado Y erradicarlo O sea Cortarlo de raíz Aquel famoso E23F Que hace el rey Felipe V O Felipe IV Como coño se llame Que no está haciendo todo Felipe V Me parece que se llama ahora El nuestro Felipe VI Ya no sé ni como se llama Me da igual Felipe de Takatún Que estás haciendo Porque el rey Tiene unas funciones Y como tal Es el jefe del Estado Y el jefe de las Fuerzas Armadas Yo no estoy diciendo Que se entran aquí con tanques Literalmente Esto es una burda Un burdo Insulto A todos los catalanes Catalanes No Ni independentistas Ni secesionistas Una cosa Porque los que estamos En Cataluña Somos catalanes Ni somos A ver Si hay Siete millones Si hay dos millones ¿Vale? Ir a las urnas Yo os lo juro Yo voy a ir a votar Sí Pero realmente Lo que tendríamos que hacer Es no ir a votar Ni uno Para darles en la cara Porque estamos hartos De que se rían En nuestra cara Esto es Reírse En nuestra cara Y que fuera de España Nos oigan Eso es mentira Es una mentira Como una catedral de grande Lo que pasa Que aquí estamos Cogiendo una Xenofobia Vamos Es que Yo ya me veo Hoy A medio llave Ya me ciego Digo no Si al final Va a pasar como Siria Vamos a tener que ser Refugiados en España Manda cojones Mira No quiero calentarme mal la cabeza Porque hoy estoy Es que estoy Encendida Normalmente No suelo estar así Pero ha llegado A un extremo De que Cataluña Como tal Los catalanes Como tal Los que estamos viviendo aquí La gente La que yo tengo Contacto normal La que no está fumada Porque quien no tenga Con todo esto No tenga nada que perder Yo si tengo que perder Yo tengo que perder A mi familia A mis amigos Yo tengo mucho que perder Muchas familias Están trabajando aquí Y dependen de multinacionales Para trabajar Y tienen mucho que perder Así señor Artur Mas Usted tiene dinero En Suiza En Andorra Y no me comparéis A un Bueno En fin Que me digan Que si Andorra Puede ser independiente Cataluña también Vamos a ver ¿De quién depende Andorra? ¿Andorra tiene euros? Pues claro que tiene euros Igual que tenía Francos, franceses Cuando estaba Que no existía el euro Y trabajaba con Con la moneda española Con la peseta Pero de quién depende Andorra ¿Qué me queréis contar? Que he escuchado He leído yo el otro día En Facebook Que igual que Andorra Es independiente Andorra no es independiente Andorra depende de Francia Del presidente francés Y del obispo De la sedujel ¿En qué quedamos? Es un principado Que está ahí Muerto de risa ¿Pero qué tipo de nación es eso? Una calle llena Bueno, sí Vale Para esto Libre de impuestos Y para evasión fiscal Pues de coña Mira, también montaremos Una Suiza Sí O un Gibraltar Eso Para hacer tráfico Abestecemos A partir de ahora Un traficante De Esto De Sonormales Señor Artur Mars Mire, entre usted Y el borreco que tiene al lado Manda cojones Manda cuyones Porque en este momento Es que ni podemos Y mirad que yo no tengo Yo soy anti-Podemos Pues es que ni podemos Le da su apoyo Si cuando Es que se ríen en su cara Y dice Este tío está zumbado Artur Mars Necesita que se le ponga Una camisa de fuerza Bueno Chicas, chicos Hasta hoy mi radio Mi radio blog O lo que sea